Después de beber este jugo de zanahoria y ajo y otro ingrediente que te diré en el video, no querrás hacer otra receta. Esto me lo dijo mi doctor y ahora mis defensas están por las nubes. Si bebes este jugo licuado una vez por semana te ayudará a tener un cerebro fuerte, el pelo y la suña, gracias a las propiedades de betacarotenoides que contiene la zanahoria que también te ayuda a favorecer la vista, ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre, favoreciendo así el metabolismo de la insulina y glucosa que aporta mayor energía a nuestro organismo. Por otra parte, el jengibre, al igual que el ajo, contiene beneficios muy fuertes para nuestra salud e importante, ya que ayudan a contribuir a la pérdida de peso, a cuidar nuestro cerebro y corazón, mejora la digestión y la mala circulación, combate la gripe y refriado y reduce los dolores musculares. El modo de preparación para esta receta será una zanahoria grande, bien pelada y lavada, pero si prefieres puede utilizarla en este caso con todo y cáscara. Utilizaremos la cabecita del jengibre y lo vamos a picar en diversos trozos. Para así decirte cómo se debe de consumir este licuado para que suba tus defensas por las nubes y no te pueda dar gripe ni ningún virus o refriado. Días que si consumes un ajo en ayuna todos los días durante una semana, puede prevenir ataques cardíaco, mala circulación, problemas del corazón y ataques. Todo es esto gracias a las propiedades medicinales y naturales que contiene el ajo. Silve para limpiar los bronquios, la mucosa, estimula el sistema inmunológico y es beneficioso para contrarrestar la pandemia del virus que anda muy peligroso. Vamos así a incorporar todos los ingredientes en la licuadora. Recuerda utilizar de uno a dos dientes de ajo o más si prefiere, ya que este no tiene ningún efecto secundario. Utilizaremos 250 mililitros de agua y vamos así a llevar a procesar todos los ingredientes. Esto es como un jarabe natural potente para limpiar tu organismo, elevar tus defensas para que no te dé gripe. Si lo pones en práctica, puede compartirlo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan limpiar sus pulmones, cuidar su cerebro, proteger su corazón y subir las defensas. Me saberá en los comentarios si este video te está pareciendo interesante y desde dónde mira nuestro canal. Y dime también para qué te gustaría utilizar este fabuloso licuado para proteger tu organismo. De esta forma, licuado o sin licuar, lo vas a poner en una taza o un vaso grande y luego vas a añadir opcionalmente una cucharada de miel de abejas. Sus beneficios te dejarán sorprendida, ya que también esto sube también tu fuerza, te ayuda a quitar la anemia y mucho más. Limpia tu estómago y te ayuda a ir al baño. Para mejores resultados, es recomendable utilizar en ayunas todos los días durante 15 días, 7 días o hasta un mes. Esto no tiene ningún efecto secundario. De lo contrario, si está padeciendo de dolores articulares, esta mezcla está hecha para ti. Muchas bendiciones y que Dios te bendiga. Recuerda consumirlo en ayunas y solo preparar los 250 mililitros de agua.